El triángulo Ahí, doble en el medio Exacto, doble Ahí está, muy abajo Ahí, tiene que terminar el punto donde terminó El volante Ahí, acá para el pago Ahí, al otro lado Ahí, tienes que ver que terminó ahí Volar aquí ¡Gracias a ver! 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 Tienes un proceso de la música ¡Gracias a ver! ¿La última vez? ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Y acá para los gobernantes que tienen! ¡Gracias a ver! ¡Gracias!